Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? No, 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 esto no es un pregrabado. Este estamos realmente reiniciando. Es en vivo, así que estamos de vuelta nuevamente aquí en nuestra queridísima Radio Católica Mundial. Y para celebrar este mi reingreso nuevamente a Radio Católica Mundial, tengo una invitada que ustedes y todos queremos muchísimo. Nuestra queridísima Gisela Barreto, allá en Buenos Aires. Hola, querida Gisela. Hola, Pepe, querido. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente, ¿no? Acá reencontrándonos en el Señor. Una gran, 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 gran alegría, mi Pepe. Y hoy nuestra tercera temporada, Pepe, de Hablando de Todo con Pepe y Gisela. Tercer año, Pepe. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, como aquella canción, ¿cómo han pasado los años? Y no voy a dedicarme a cantar, ¿eh? Pero qué bueno tenerte en este reingreso a la atmósfera, mi querida Gisela. Igualmente, Pepe. Y acá yo también. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Exactamente, ese es el tema con el que vamos esta tarde a compartir, hablar de todo con nuestra querida Gisela. A Gisela escogí este tema del bautismo porque estamos todavía muy cerca del cierre de esa bellísima temporada que fue la Navidad y de ese tiempo litúrgico precisamente que se cierra con lo que celebramos este fin de semana, el bautismo del Señor. Así que por eso es que hoy vamos a hablar un poquito del bautismo. El bautismo como el primer sacramento de iniciación. ¿Cuál es tu primer pensamiento respecto a este sacramento tan importantísimo, que es la llave que nos entra a los demás sacramentos y nos entra a la vida en Cristo, Gisela? Y pienso, Pepe, con todo el corazón que es el acto del bautismo es una expresión nuevamente de solidaridad desde Dios para nosotros la humanidad, ¿no? Y Juan, el padre y Juan, el bautista, obedeciendo a Jesús, lo bautizan. Fíjate vos la importancia también de la obediencia. Y bueno, y el agua, Pepe, que Jesús en este caso no es que las aguas lo purifican a Jesús, sino que Jesús es quien santifica las aguas para dar lugar a esa vida nueva de hijos de Dios a nosotros, ¿no? A nosotros los portales pecadores. O sea que... Tú sabes que hay... Sí. Hay muchos católicos que tienen un poco de... Pues no digo de confusión, sino de sorpresa. Dicen, pero ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, que nunca tuvo mancha ni jamás por el estilo nada parecido, ¿por qué Jesús baja a ser bautizado por ese bautismo que Juan bautizaba, que era el bautismo para el perdón de los pecados? Y esto, muchos teólogos, entre ellos nuestros últimos papas, lo han aclarado. No, no es que Jesús necesitaba el bautismo. Él vino a instaurar el bautismo. Quiso ser el primero en iniciar este sacramento, que es el primero de los siete sacramentos que tenemos en la iglesia, Gisela. O sea que él vino a bendecir esas aguas para que a partir de ese momento toda el agua que se vaya a usar durante todos los siglos, hasta que él vuelva, sea el símbolo de esa limpieza que nos da el bautismo. Esa es la razón por la que Jesús quiso, puede ser, inaugurar, como fue el primero en resucitar el día de Pascua, así quiso ser el primero en entrar en este primer sacramento que nos abre la puerta a todos los demás sacramentos, Gisela. Así es, así es. Y hablando, Pepe, de cómo Jesús obedeció a Dios Padre, ¿no? Y el bautista obedeció a Jesús, porque ahí fue lo que tenemos que hacer todo, ¿no? Esa obediencia maravillosa que nos mantiene en la gracia, y dice, Jesús le dijo, haz ahora lo que te dije, porque es necesario que cumplamos lo que Dios quiere. Entonces ahí se ve la obediencia, la obediencia de Jesús a Dios, y la obediencia de Juan a nuestro Señor Jesús, ¿no? Y inmediatamente cómo Dios Padre se hace presente y se abre en los cielos, y ahí vemos en Lucas 3, 21-22, donde dice, este es mi hijo muy amado en el que he puesto toda mi predilección. O sea, esta es siempre la respuesta de Dios a la obediencia, ¿no? Entonces, Jesús con esto también, Jesús también con esto demuestra la importancia de obedecer a Dios, ¿no? Y ese es fundamental, y nosotros, nosotros los humanos, en ese momento mismo del bautismo, ¿no? Que es la apertura a la eternidad en realidad, porque el bautismo nos abre a tener la vida, poder santificar la vida y poder tener la apertura a la vida eterna, ¿no? Porque todo acontece de una forma muy sublime en los santos. Pero en nosotros, ese bautismo se ve madura, ese bautismo, de acuerdo a la relación que cada uno de nosotros guardamos en nuestro corazón con la gracia, ¿no? Así es, Gisela. La posibilidad de ser santos y de alcanzar esa maravillosa eternidad que ya un bautizado lo tiene. O sea, fíjate vos qué tesoro que viene a dejarnos Jesús. Así es, Gisela. Y además es importante que en esta segunda teofanía, porque tenemos tres teofanías o manifestaciones de Dios, la primera fue con los reyes magos, que Dios se manifiesta también a los paganos, no solamente a los judíos. La segunda teofanía es precisamente esta de la que estamos hablando hoy, cuando, fíjate cómo se presenta la Trinidad, Jesús, el Padre, y después esa paloma, el Espíritu Santo, que se posa sobre Jesús. No es que el Espíritu Santo es una paloma, porque hay mucha gente que a partir de ese texto piensa que el Espíritu Santo es una paloma física. No, el Espíritu Santo se manifestó en una forma de paloma, porque recuérdate que también cuando el diluvio, el Noé, lo que mandó y lo que le trajo a los señales de que ya estaba, había pasado el diluvio, fue precisamente una paloma. Aquí se vuelve a manifestar una paloma, hablando de que ya entramos a una nueva dimensión completamente, con este bautismo, que es el primero de los siete sacramentos. Mira, hay tres cosas básicas que pasan, y las podemos comentar, Gisela, hablando de todo. Tres cosas básicas que pasan en el bautismo, ya hablando del bautismo nuestro, que Jesús inauguró. Primero, todos nacemos, excepto María y excepto Jesús, todos nacemos con la mancha del pecado de nuestros primeros padres, o sea, lo que llamamos el pecado original. Bueno, eso es la herencia que nos dejaron nuestros padres, Adán y Eva, por la desobediencia, que tuvieron con Dios allá en el paraíso. Pero la única persona que quedó exenta, aparte de Dios, por supuesto, hecho hombre, Jesús, fue la Virgen María, por eso la consideramos la sin pecado, la inmaculada. Pero de ahí en fuera todos los demás, el Papa Benedicto, el Papa San Pablo, quien tú quieras, todos hemos nacido con esa mancha. Lo primero que hace el bautismo en sacramento es limpiarnos de ese pecado, queda borrado ya el pecado. Segundo, y esto es importantísimo, el bautismo nos hace entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo. Y tercero, recibimos ahí el Espíritu Santo, que se nos da ya en una forma indeleble. O sea, que todo lo que sea mi vida terrenal, yo tengo al Espíritu Santo. Ahora que yo le deje actuar o no actuar en mi vida, esa es otra situación que vamos a hablar más adelante. Pero el Espíritu Santo ya está en cada bautizado y no se va a ir. Y a pesar de un gran pecador, a pesar incluso de un ateo, que en algún momento sí fue bautizado y después reniega de la fe, no importa, el Espíritu Santo sigue ahí, porque es un regalo, es una presencia indeleble que se nos da a través del sacramento del bautizo. ¿Qué te dice a ti la segunda parte, que es entrar a formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Tú crees, Gisela, que la mayoría de los bautizados realmente son conscientes de que el bautismo nos hizo parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo del cual Cristo es la cabeza? ¿Qué te dice a ti esta entrada a formar parte del cuerpo de Cristo, Gisela? Es una bendición, es una gracia enorme que Dios Padre nos deja a través de Jesús y Jesús nos la regala a través del bautismo. Es una belleza. Siento que, bueno, que con el bautismo aconteció este cambio, ¿no? Y salimos de las aguas bautismales revestidos de Jesús y Jesús unidos a Él en lo más íntimo de nuestro ser. Porque ahí es como tú has dicho, el Padre engendra al Hijo y entre ambos se ve esta espiga que es el Espíritu Santo y a través de eso el Espíritu Santo puede soplar en nuestros pensamientos para que nosotros conozcamos y reconozcamos a nuestro Salvador Jesús. O sea, fíjate vos en la importancia, ¿no? Y así, unidas las potencias de nuestra alma y de nuestro corazón, podamos nosotros adorar y servir a Jesús, ¿no? Y en esto, Pepe, mirá, se juega nuestra salvación. O sea, que lamentablemente vos decís, ¿crees que todas las personas saben que pasamos a ser cuerpos de la Iglesia, de Jesús? ¿De Cristo? No, porque lamentablemente no es suficientemente meditado esta gracia, ni bien pensada, ni considerada, ni reflexionada, ¿viste? Ni siquiera presentada en oración. O sea que es importante que uno pueda recalcar esto. Y aparte, el cambio, Pepe, el cambio operado en nosotros a través del bautismo, que recordemos que San Pablo lo llamaba nueva creación. O sea, lo nuevo resulta, claro, lo nuevo resulta de la inserción de esta nueva vida trinitaria en nosotros, en tanto uno, por supuesto, participe de ella a través de las virtudes infundidas en el bautismo. Así es. La fe, la esperanza y la caridad. La caridad. O el amor de Dios. Así es. Eso se nos infunde en el bautismo. En el bautismo. Antiguamente, desde que se empezó la Iglesia, digamos desde Pedro en adelante, que se inauguró este sacramento, se bautizaba a los adultos, no a los niños. Exacto. Se bautizaba a los adultos, que se les llamaba catecúmenos. Y para la preparación, para recibir el sacramento, la Iglesia le daba una importancia enorme, Gisela. Tengo entendido que eran casi dos años de preparación que tenían los catecúmenos. Incluso no podían participar en la misa hasta que no fueran bautizados. Podían estar para la primera parte de la misa, para la lectura de la liturgia de la palabra, pero después, cuando ya venía la liturgia eucarística, tenían que salir del templo. Y por eso era que en nuestras iglesias tenían esos atrios tan grandes, que es donde quedaban los catecúmenos, fuera de lo que era propiamente el recinto, la iglesia, el edificio, hasta que recibieran el sacramento del bautismo. Era una iniciación muy profunda. Incluso había exorcismos para cualquier espíritu que pudiera haber en alguno de los catecúmenos, pues fueran limpiados, se quedaban en la mejor, en la más completa disposición. Y sobre todo, se les enseñaba lo que era realmente el sacramento, Gisela, que es lo que hemos perdido mucho con el bautismo de los niños. Porque en el bautismo de los niños están los padres y los padrinos, de los cuales vamos a hablar ahora, pero allá no, en ese tiempo del bautismo de adultos, eran ellos que ya eran conscientes de la enorme importancia y de lo que eran las consecuencias de ese sacramento que iban a recibir. Qué lástima, yo digo, estoy de acuerdo que la iglesia ha decidido por siglos también bautizar a los pequeños, pero en realidad deberíamos tener casi esa conciencia de lo que era el sacramento antiguamente, la importancia de la preparación para ese sacramento, Gisela. Sí, Pepe, esto que vos decís es correcto, porque ellos tenían que tener una madurez en su conversión y en su fe, ¿no? Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1248 y es muy importante. Mira, sí, es verdad que los niños no somos conscientes en ese momento, no tenemos la madurez suficiente, pero el Espíritu Santo está en nosotros, entra en nosotros, y ahí por eso la importancia, ¿no?, de saber que tenemos ya con nosotros, podemos salvarnos y podemos, todo lo que dijimos hoy, somos sacerdotes, somos profetas, ta, 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 o sea, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Sí se podría hacer, digo yo, pedir, no sé si esto es posible, una renovación, ¿no?, de los votos bautismales, así como se hace el bautismo, que lo hacen los padres, o no hacerlo de grande. Bueno, de hecho, de hecho, Gisela, si tú recuerdas, en la vigilia pascual, en la vigilia pascual, en la noche previa donde vienen los bautizados, los que se van a bautizar durante esta Pascua, que ya la vamos a tener más adelante cuando lleguemos a la Semana Santa y a la gran conclusión de la semana, que es la vigilia pascual y después el día de Pascua. Pero en la vigilia pascual hay una renovación del bautismo. En cada parroquia el sacerdote no solamente va a bautizar a los que en esa noche se les dará el bautizo, sino también a toda la congregación le va a pedir que hagan una renovación de su bautismo. Lo que pasa es que vamos a la iglesia, Gisela, y ni nos enteramos de lo que está pasando. Pero en la vigilia pascual cada año hacemos una renovación de ese compromiso que nuestros padres y padrinos tomaron por nosotros siendo nosotros pequeñitos cuando no teníamos conciencia todavía de lo que estaba pasando. Fíjate qué importancia tiene esa renovación anual. Muy, muy importante. Mira, Jesucristo, recordemos que Él manda a bautizarnos, ¿no? Y con el Evangelio, en el Evangelio recordemos que San Marcos dice algo muy serio, dice, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Jesús dice, vayan y bauticen. A ver, entonces, ahora nosotros tenemos una posibilidad que late de continuo en nosotros, ¿no?, de realizar esa obra de Dios, o sea, de ser un lugar de encuentro personal con Dios y para llevar a nuestro Señor. Y en cuanto a la renovación, Pepe, también ocurre en muchas misas, a veces, acá en Argentina, no sé, que los sábados hay bautismo. Entonces, en esos bautismos son misas, que ya al ser santa porque está nuestro Señor presente, pero se renuevan los votos bautismales. Y es una maravilla porque todos nosotros en los feligreses que estamos participando y escuchando el bautismo de este niño o niña, podemos decir el renunciar, ¿no?, como renunciamos al demonio, a todas sus obras, a sus engaños, y también el sí creemos, sí creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Cristo Nuestro Señor que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Bueno, esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos hace, que nos gloriamos y profesamos en Jesucristo, ¿no? Es una maravilla esas misas, poder disfrutarlas. Muchas personas dicen, uy, qué larga se hace la misa cuando hay un bautismo. ¡No! ¡Digan gracias! ¡Qué hermoso! ¡Dios, que me tocó esta misa! ¡Claro, claro! Es un sacramento maravilloso. Claro, mira, yo quiero aquí tocar un punto que creo que es importante, Gisela. La Iglesia permite hoy día el bautismo de los pequeños, pero con la condición de que tengan los padres y los padrinos presencia en ese bautismo. Tienen que estar los papás y tienen que estar, tienen que haber sido elegidos los padrinos, quienes van a tomar la responsabilidad que junto con los padres van a instruir a esa criatura en el sacramento que acaba de recibir. El bebé o la bebita no se entera de lo que ha pasado. Los efectos sí ocurren en su espíritu, pero no se entera, digamos, intelectualmente de lo que es, conscientemente de lo que está pasando. Y qué tristeza, Gisela, que cuántos padres llevan a bautizar a sus hijos, cuántos padrinos van a bautizar, ser esos padrinos, corresponsables con los padres. Incluso, fíjate que se hace la pregunta, ¿qué es lo que quiere? Le preguntan al bebé. Y claro, el bebé que no puede responder, pero los padres y los padrinos son los que tienen que decir, queremos el bautismo. Queremos la fe, queremos el bautismo. Pero después viene una responsabilidad, y aquí, Gisela, hay que reconocer que muchos, muchos padres y padrinos no cumplen con su obligación de entonces ser los instructores, hacer que esa criatura, conforme va creciendo, sea consciente de lo que recibió en ese bautismo para que lo pueda vivir. ¿No te parece que es triste que hay tantos bautizados que ya fueron bautizados y nunca más los padrinos se encargaron, ni los padres se encargaron de instruirlos en la fe, Gisela? Por supuesto, por supuesto que sí. Pero bueno, es aquí que vemos la misericordia del Señor, que como decías, los efectos del bautismo quedan en este niño. Por gracia de Dios y de la oración comunitaria, como cuerpo de la iglesia, que somos todos a través del bautismo, nuestras oraciones puedan llegar a tantos niños que sus padres no le han sabido guiar en la fe. Formar en la fe. Formar en la fe, ¿no? Y sus padrinos tampoco. Entonces, esta es la importancia de este cuerpo místico que formamos todos a través del bautismo. Lo maravilloso que es. Recemos por estos niños, sí hay muchos padres y muchos padrinos que sinceramente no saben nada, que van vestidos también de una forma irrespetuosa ante el Señor y para la iglesia. Pero bueno, recemos por ellos porque si supieran que el alma humana, así de pequeñita como es, que es un puntito, ese punto en ese momento del bautismo se convierte en el centro mismo del todo, de todo. Porque Dios desde ahí nos ama, nos encuentra a través de su Hijo, ¿no? Y estamos unidos a su Hijo, formamos miembros de ese cuerpo desde el bautismo. Es decir, fíjate vos la importancia, estamos en el predilecto, como dijo Dios Padre, este es mi Hijo muy predilecto, pues bien, desde el bautismo estamos en ese predilecto, siendo nosotros en él, ¿no? Él siendo el centro de la realidad y nosotros estando con él en ese centro, en ese centro somos aliados y amados por Jesús, por Dios, perdón, por Dios a través de estar miembros del cuerpo de Jesús. Entonces, eso es la la maravilla más grande y el no saber y el no hacerlo es la perdición misma, Pepe, es la lejanía, es la condenación, es la alienación o la pérdida de Dios y de uno mismo, ¿no? Es el infierno mismo, por eso es la importancia de la formación de los niños en la fe católica, en la integridad, en la espiritualidad verdadera, no en el catolicismo a la carta o superficial, en el cumplimiento, los domingos voy y cumplo y después hago mi vida, no, en la verdadera formación, porque el mayor legado que cualquier padre, madre, puede dejar a un niño es a Dios, Dios es el camino, la verdad y la vida y nos salva de todo y nos da todo lo que necesitamos. Las personas dicen a veces, no, pero la formación cultural, mira, el millonario del mundo es Dios y el que hizo el mundo se llama Dios, pues señores, formen a sus hijos en Dios, que es el mejor legado y la mejor herencia que un niño puede tener, va a mantenerse incólume y parado en las situaciones más adversas que le toque pasar por su vida, o sea que es una maravilla y es importante que los padres sepan formarlos y si no pasa eso, lamentablemente y más en la época que vivimos hoy, que todo vale y cuando todo vale, nada vale y que la apostasía está a flor de piel y que muchas veces lamentablemente a veces miembros de la iglesia quieren acomodar la iglesia al mundo y no, no es así, la iglesia es la iglesia y el mundo afuera con sus cosas, entonces, recemos nosotros los que podemos ofrecer y ayunar, ofrezcamos por todas estas personas que lamentablemente hoy no saben o no entienden pero están bautizados, o sea, ya tienen esa posibilidad de salvarse, es la belleza de la unión mira, hay un documento que hemos citado en otros programas que dice hecho por su santidad San Juan Pablo II Familiares Consorcio que dice en el número 14 fíjate, me lo recuerdo de memoria dice los padres por ser los progenitores de la prole tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole o sea, es una gravísima responsabilidad y tristemente muchos papás cuando el niño empieza a crecer ¿qué hacen para la fe? lo mandan a un colegio de monjas o a un colegio de sacerdotes o a la catequesis de la parroquia para que ahí sea el que les den el catecismo yo no tengo nada con las parroquias que den catecismo o las monjas etcétera pero tienen que ser los padres los primeros formadores de la fe yo no sé en Argentina pero en México por ejemplo para elegir los padrinos Gisela eligen padrinos por razones sociales ah no porque este padrino tiene dinero este padrino es mi compadre con este padrino me voy de por ahí de juerga escogen a los padrinos por razones meramente sociales y no por razones de buscar una pareja que sean ese hombre y mujer que van a acompañar junto con los papás a esa criatura en su formación de la fe que triste verdad que escogemos padrinos por otras razones y no porque sean católicos maduros que van a cumplir con su responsabilidad de ayudar a esa criatura a caminar en la fe Gisela tenemos que ir a unos brevísimos mensajes mensajes muy lindos pero vamos a continuar con este tema porque aún tenemos mucha tela que cortar así que Gisela Pepe Alonso volvemos en un momento quédese con nosotros bueno mi querida familia si usted está recién sintonizando pues estamos ya de vuelta programas en vivo y hoy tengo a nuestra queridísima Gisela Barreto allá en Buenos Aires imagínese luego nuestros estudios en Birmingham, Alabama y un servidor aquí en Miami pero estamos de vuelta Gisela tú mencionaste el catecismo de la iglesia católica y tiene una descripción tiene tanta doctrina tiene tanta luz para que entendamos el sacramento pero tristemente hay tantos católicos que ni siquiera tienen el catecismo en casa Gisela yo creo que después de tener la Biblia la palabra de Dios el siguiente libro que todo católico debe tener es el catecismo porque ahí están todas nuestras verdades de fe explicadas mira yo quiero ir al numeral 1254 1254 y podemos hablar de un poco sobre lo que dice esta doctrina del catecismo de la iglesia y leo textualmente en todos los bautizados niños o adultos la fe debe crecer después del bautismo por eso la iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo la preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva el bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo de la cual brota toda la vida cristiana numeral 1254 del catecismo de la iglesia católica y es el aquí hay varios puntos que me gustaría que pues ampliáramos fíjate la primera la primera frase que dice en todos los bautizados niños o adultos la fe después debe crecer del bautismo debe de crecer o sea ahí recibimos ya como tú lo has mencionado recibimos esa gracia de incorporarnos al cuerpo de Cristo recibimos el Espíritu Santo somos ya limpios de la culpa original pero después lo que no crece se atrofia Gisela si por ejemplo en nuestro cuerpo humano en nuestro cuerpo biológico humano un miembro un brazo una pierna no crece pues vamos a tener una deformidad vamos a tener un problema serio porque todo el cuerpo tiene que ir en ese proceso de crecimiento que te dice a ti esta primera parte de que hay que crecer en la fe obviamente es ahondar en los misterios de nuestro Señor en las maravillas que uno puede viviendo en gracia viviendo en la ley de Dios de las maravillas que uno puede disfrutar en esta vida terrena porque ahondando haciendo crecer la vida del bautizado de nosotros como hijos de Dios como miembros del cuerpo de Cristo vivimos una vida totalmente distinta o sea ya los temores los avatares de la vida las tribulaciones que vengan las llevamos de otra forma o sea ese peso de la cruz la llevamos con Jesús Jesús nos va ayudando en todo y todo se ve desde otra perspectiva ¿no? todo se ve con otra claridad ya el mundo no nos aplasta antes mi vida anterior por ejemplo el mundo me aplastaba cuando yo tenía un problema yo decía ay este mundo no da para más no este mundo es verdad no da para más en muchas cosas pero depende de nosotros ese cambio ¿no? es esa importancia de crecer en la fe cuando uno crece en la fe y ahonda en Jesús nuestra vida cambia para bien interna y externamente interna y externamente esto hay que recalcarlo porque uno a veces en la actualidad que no está mal la gente sale corriendo a un psicólogo bueno traten de buscar un psicólogo de Dios porque los psicólogos normales con el perdón de los psicólogos normales a veces dan ciertos consejos que son en línea contraria a lo que nos manda el Señor en cambio si uno va al Santísimo dice ¿estás alegre? ¿estás triste? ve al Santísimo Dios te responde siempre lo mejor recordemos que lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor es lo bueno para cada uno su voluntad nos dignifica y cualquier cosa que Dios disponga para nosotros conviene aceptarla inmediatamente Pepe y contentarnos con ello así nosotros estemos pensando que habría otra cosa que sería mejor para nosotros no lo que Dios permite lo que Dios manda es lo mejor para nuestra alma y para nuestra salvación porque ahondar en la vida de Cristo es saber que todo si vivimos en gracia si vivimos en gracia nuestro ángel de la guarda va delante nuestro guiándonos entonces todo lo que ocurra es voluntad del Señor y la voluntad del Señor está encaminada a salvar nuestra alma muchos dolores que a veces padecemos es la pastilla que sana nuestra alma porque a través de ese silencio podemos entrar en nosotros y rever muchas cosas de nuestra vida en vez de resentirnos ahora que dices que en todas las cosas ahí está la mano del Señor lo hemos estudiado citado también en muchos programas romanos 12-28 que dice San Pablo bueno la palabra de Dios a través de Pablo en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos fíjate en todas las cosas no solamente en las cosas placenteras en las cosas que estamos de acuerdo en las cosas que no nos causan ningún cambio no no ahora en cosas muy negativas como tú decías en tu vida pasada esto ¿dónde está Dios? ¿qué pasa? ahí también está la mano de Dios aún en situaciones que parece que estuviera ausente Dios no ahí está en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos Gisela sí Pepe y otra cosa vos me decías ¿por qué la importancia de la formación en Dios? por todo para saber para saber la gracia de Jesús que a través del bautismo participamos todos los bautizados y de los bienes de nuestro Padre ¿no? porque todo lo suyo todo lo de Dios nos pertenece y todo lo nuestro le pertenece al Señor es un regalo celeste que estamos recibiendo a través del bautismo y bueno y todo esto acontece de una forma sublime en los santos por ejemplo ¿no? y en nosotros como decíamos antes más o menos de acuerdo a la relación que guardemos en nuestros corazones con esa gracia ¿no? y es la posibilidad de la apertura a la santificación recordemos lo que decía el apóstol trabajen por su salvación hay que aprovechar la gracia es una tarea esto decía el apóstol o sea trabajen por la salvación aprovechar la gracia es una tarea y hoy más que nunca tenemos que en todos los medios que uno pueda hablar de cómo uno puede volver a Dios de uno cómo uno puede revertir esa vida de pecado que llevamos todos en su momento y que Dios gracias al Espíritu Santo y la Santa Trinidad que ya está en nosotros porque somos cuerpo místico de la iglesia somos iglesia a través del bautismo nos rescata entonces todos podemos ser rescatados y todos como cuerpo místico que formamos que somos en Jesucristo rezar para que todos estos hermanos que aún están descarriados como hemos estado nosotros puedan volver al rebaño ¿no? puedan decir volver al Señor y bueno y vivir esta vida distinta maravillosa que se vive en Jesús y poder cambiar y revertir este mundo tocaste la palabra clave esta vida mira vuelvo al numeral 254 y voy a la siguiente frase la preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva o sea el bautismo nos coloca como digamos al principio de lo que después va a ser el resto de nuestros días mientras Dios nos tenga con esta vida corporal tenemos que ir creciendo en esa vida pero es es que ese es otro punto que también tú y yo lo hemos tocado Gisela el catolicismo el cristianismo es más que una religión hay gente que piensa que ser católico es saber mucho el catecismo de la iglesia católica si acaso lo conocemos ir a misa de cuando en cuando pensamos que no el catolicismo y lo que Cristo viene a restaurar supera a una religión aunque tenemos una religión con su liturgia con su enseñanza con sus dogmas etcétera pero es un estilo de vida el ser cristiano implica un estilo de vida en otra ocasión vamos tú yo a leer la carta a Dios Neto que habla de cómo vivían los primeros cristianos realmente era un estilo de vida diferente el que ellos llevaban a partir de este sacramento del bautismo Gisela pero tristemente tristemente Gisela hoy día tenemos muchísimos bautizados que viven como paganos incluso se llaman católicos yo conozco algunos que en algún momento me he topado que se llaman católicos pero su vida no se distingue absolutamente nada de los que no creen o de los que son apóstatas que han dejado la fe no, no, no el cristianismo consecuencia de este ingreso por el bautismo al cuerpo de Cristo es un estilo de vida hay que vivir en cristiano siete días de la semana veinticuatro horas al día tú vives ya tu cristianismo en plenitud Gisela bueno lo vas viviendo en nombre del Señor todos los días sí pido a Dios no, eso le digo a Jesús acá estoy me levanto con vos que yo hoy pueda hacer lo que vos quieras como vos quieras con quien yo con quien tú quieras porque a veces uno dice bueno hoy tengo que hacer esto y el Señor te dice no hoy es para acá hoy tenés que moverte para allá es el dejarse mover por el Espíritu Santo el entregarse a Dios particularmente puedo decir la maravilla que es esa entrega total pese Pepe a que uno lucha constantemente con obviamente los talones de Aquiles de la vida anterior pequeñas cosas ya pero uno Dios te va perfeccionando en ver cada vez más tus errores y no es ser escrupulosos sino es el Señor te va puliendo entonces uno va cada vez caminando diciendo Señor quiero agradarte lo único que quiero es agradarte y cumplir tu santa voluntad y es una maravilla porque Él te guía pero Él te guía de una forma y te habla y te responde de forma tan vívida y vos decís ¿cómo no vi antes esto? bueno acá estamos el Señor sabe Él escribe derecho en renglones torcidos nuestra vida generalmente la mayoría no todos hay personas santas la mayoría nos desviamos en esta vida terrenal pero el Señor gracias al bautismo escribe derecho en renglones torcidos y aquí estamos pudiendo hoy caminar con Él que nos ama que nos mira que nos mima con la Virgen María que nos abraza y nos cubre con su manto y esta es la maravilla de nuestra religión esta es la verdadera religión vivir espiritualmente desde el corazón no vivir no vivir teóricamente sabiendo de memoria libros no no es vivirla es vivir la palabra de Dios es como es amarlo cuando uno cuando uno conoce realmente ama te vas enamorando y Dios te va enamorando Dios te cautiva Dios te Dios te fascina ahora que dices de conocer muchos libros hay mucha gente que piensa eso me recuerdo hace muchos años con un pastor evangélico del cual yo tenía una muy buena relación me recuerdo que una ocasión estábamos creo que en California fue y me dice Pepe ¿qué es para ti un teólogo? me hizo la pregunta y yo dije ah aquí está la ocasión de presumir de cuántos grandes teólogos tenemos en la iglesia católica y empecé yo a decir mira un teólogo es un hombre o una mujer que ha recibido una formación enorme que conoce de moral que conoce una serie de doctrinas de la iglesia que sabe mucho que ha leído mucho que está muy preparado y se me queda viendo y me dice espérate un momento y entonces estábamos muy cerca de su iglesia y se ve que conocía a la gente allá y en eso me dice ¿ves aquella viejita que está allá? me asomo así y veo efectivamente una viejita que se veía sencilla una mujer ya mayor bastante mayor y me dice Pepe esa es una teóloga yo me quedé asombrado y le digo oye esa mujer ¿qué diplomas tiene? o que dice no, no, no espérate un momento teoslogos quiere decir que conoce a Dios dice hay muchos de estos que presumen que han estudiado mucho que han tenido tantos diplomas y master degrees dice esos para mí muchos de ellos son librólogos saben de libros dice pero esa mujer que no sabe ni leer ni escribir porque yo la conozco me dice esa es una teóloga dice porque ella conoce a Dios habla con Dios tiene una relación con Dios teoslogos ella conoce a Dios Gisela esa comparación toda la vida la he tenido muy presente yo prefiero ser un teólogo aunque no tenga muchos masters degrees y títulos de tal y cual filosofía y esto y lo otro y no critico a los teólogos en absoluto pero bueno ya sabes que el Papa Francisco nos ha hablado también del gran peligro del gnosticismo los que creen que por saber tanto ellos ya conocen a Dios o comprenden a Dios y son ya capaces de decir que Dios está en su mente en ninguna mente jamás vamos a tener capacidad de poder entender a Dios como ese simplemente tenemos que adorarlo y dejar conducirlos por su voluntad Gisela exactamente hay una cosa hay una clave se llama humildad porque hay una posibilidad de intimidad que tenemos con Dios dado por esta nueva condición de bautizados de iniciados en Cristo pero entonces ya no la voluntad de poder que tiene el hombre yo puedo hacer esto porque tengo estudio porque tengo no 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 ya no el poder sino la voluntad de humildad es lo que necesitamos Pepe y no hay modo esto tenemos que saber no hay modo de agradar a Dios y de pertenecer a Cristo si no tenemos humildad entonces entrar en nuestra condición de nuevas criaturas es ir como como renacidos y agradecer y aprender de Jesús la humildad eso es lo que tenemos que aprender y hay los grandes teólogos como bien has dicho son esas personas tan humildes que realmente viven a Dios en todo Pepe porque a lo mejor pasan miles de carencias humanas y siguen amando al Señor y agradeciendo como Job que nunca 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 siempre dijo si el Señor lo manda así será y después tuvo el doble bueno esos son los verdaderos teólogos los que aceptan la voluntad de Dios con humildad entonces esa es la verdadera entrega que tenemos que pedirle al Señor y no el saber tanto sino el el vivirlo más vivirlo y vivirlo más a Él se vive muchas veces con el dolor y la gente huye al dolor y está huyendo a la cruz y sin cruz no hay salvación entonces portemos la cruz porque es el único momento es la única manera y la única escalera de llegar al cielo a nuestra eternidad y a la salvación no irla pedirle a Dios la fuerza para poder llevarla con su ayuda ¿no? pero poder poder llevarla no renunciar y nos pasa en la actualidad y voy a hablar en primera persona porque hay veces que cuando hay tantos golpes voy a decir pero bueno y ahora y ahí te decís no bueno y ahora nada ¿qué te pido siempre Jesús? agradarte ¿eh? llevarme a que tú me lleves y me traspases el corazón como tú quieras entonces ¿qué me estoy? ¿qué quiere venirme este pensamiento de queja sonrío miro al cielo y le digo acá voy Jesús con tu fuerza y en tu fuerza y para ti te sirvo y andar ir para adelante pero bueno es solo pedir a Jesús la ayuda porque sin Él nada somos y nada podemos las tentaciones que vencemos las vencemos en Él Él vence en nosotros es solos no podemos todo lo que queramos hacer sin Jesús es estéril es estéril no sirve solo con Dios podemos solo Dios basta todo lo puedo en Cristo que me fortalece decía Pablo esa es la gran verdad mira volviendo al bautismo yo quisiera mencionar algo muy interesante el Papa nuestro Papa Francisco en varias ocasiones y voy a leer textualmente nos ha pedido que recordemos algo esto fue la primera que encontré fue un 10 de enero un domingo 10 de enero del 2016 en el Angelus que él hace esta oración con toda la gente allí en la plaza de San Pedro y mira lo que dijo ese de domingo de enero allá en 2016 y dice Francisco todos nosotros fuimos bautizados agradezcamos este regalo y les hago una pregunta ¿quién de ustedes conoce la fecha de su bautismo? seguramente no todos por eso por eso los invito a ir a buscar la fecha preguntando por ejemplo a vuestros padres padrinos abuelos oyendo a la parroquia es muy importante conocerla porque es una flecha para festejar es la fecha de nuestro renacimiento como hijos de Dios por eso tarea en casa para esta semana ir a buscar la fecha de mi bautismo ¿qué te parece esa tarea que dejó el papa? mira después 2018 volvió volvió con el tema y leo otra vez textualmente estoy seguro segurísimo de que todos nosotros nos acordamos de la fecha de nuestro nacimiento seguro hacemos fiesta a la familia un pastel pero me pregunto un poco dudoso y os pregunto a vosotros cada uno de vosotros recuerda ¿cuál es la fecha de su bautismo? se quedó viendo esto fue en una audiencia general se quedó viendo la audiencia y vio que dicen algunos que dicen que sí, está bien pero la gran mayoría no han levantado su mano y otra última otra última ocasión en que ha vuelto con el tema esto fue ya muy cercano fue un 8 de enero del 2020 también un domingo y al final al finalizar la audiencia de este miércoles 8 de enero el Papa Francisco invitó a recordar la fecha en que se recibió el sacramento del bautismo y llevarla en el corazón para agradecer al Señor la gracia del bautismo Gisela cuando yo oí la primera vez esa invitación del Papa Francisco tengo que reconocer que yo no recordaba la fecha de mi bautismo eso me pasó a mí dije ¡achispas! es cierto y entonces gracias a Dios aquí en casa pues tengo un folder donde tengo una serie de documentos empecé a buscar y buscar y encontré finalmente mi acta de bautismo yo fui bautizado en el sanatorio español que fue donde nací había una capilla y ahí fui bautizado yo nací un 26 de febrero y te voy a decir cuál fue la fecha de mi bautismo Gisela 3 de marzo de 1941 la tengo muy presente 3 de marzo 3 de marzo ajá yo nací un 28 de febrero muy bien ajá entonces a los 3 días ajá 26 de febrero perdón es que nací a los pocos días fue que fui bautizado ahí mismo en la capilla de este hospital que fue donde mi madre me dio a luz así que yo les paso la tarea dime sí que es muy importante el bautizarse lo antes posible ni bien el niño nazca ¿sabías? es muy importante yo escucho el bautismo de este santo sacerdote al que asisto él dice siempre la importancia de bautizar a los niños lo antes posible vos sabés que en un bautismo no hace tanto habían dos dos niños ya de te diré casi 5 o 6 años 5 años seguro vos no sabés Pepe el estado de nervios que tenían esos chicos pero era el nene sobre todo era cuando vos te das cuenta que estaba siendo terriblemente tribulado ese niño y el sacerdote dijo ¿se dan cuenta por qué insistimos que los niños sean bautizados lo antes posible? vino el sacerdote le impuso las manos le tocó la frente y el niño se tranquilizó y después del bautismo propiamente dicho del agua y todo el rito el niño fue otro o sea fíjate vos como la importancia fundamental de bautizar al niño lo antes posible lo antes posible porque estamos resguardando el alma de nuestros hijos eso es fundamental pero quiero volver a la tarea del papa quiero volver a la tarea del papa para todos hay que saber hay que buscar y encontrar el día en que fuimos bautizados porque ese día tiene que ser más importante para nosotros Gisela que el día en que mamá nos dio a luz y quizá hacer una una renovación de los votos bautismales ese día en fin darle realmente la importancia que tiene porque ese día entramos a formar parte del cuerpo de Cristo ese día recibimos la gracia que nos va a conducir y vamos a recibir la fuerza necesaria del Espíritu Santo es quizá uno de los días más importantes de nuestra vida Gisela el día en que fuimos bautizados y qué importante es que lo recordemos para que para cada año tener una gran celebración espiritual y quizá familiar sobre esa fecha ¿no te parece? Maravilloso una propuesta que aplaudo y la 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 promovemos es muy bueno y podemos mirar nosotros no no tenemos la autoridad pero bueno la renuncia de las promesas bautismales es renunciar a todo lo malo al demonio a todas sus obras a sus engaños y si renunciamos Pepe y los que nos están escuchando renuncien con nosotros y si creemos en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creemos en Jesucristo nuestro Señor que nació de la Virgen María que padeció y se ha sepultado que resucitó entre los muertos y que está sentado a la derecha de Dios Padre sí Pepe creemos y en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna sí creemos y esta es nuestra fe y esta es la iglesia que formamos para la gloria de Dios y que profesamos en Jesucristo en esta tierra en este mundo y amén Pepe y somos hijos de Dios por el bautismo y invitamos e invitamos a todos los católicos que nos están escuchando por más que estén lejos de la iglesia hoy Jesús siempre te va a decir que te está esperando que te ama como le dijo a Sor Faustina por más negro que sea el pecado todo el que reza a las 3 de la tarde la hora de la misericordia su pecado se convertirá en blanco nieve ese es nuestro Señor siempre nos está esperando para salvarnos y para darnos esta vida nueva que hoy tenemos vos y yo que somos dos conversos y se puede se puede porque somos infinitos en el mundo estamos en este camino del Señor y hoy más que nunca esta invitación porque es como que la venida del Señor cada vez se ve más próxima con todo lo que ocurre y con todo lo que uno que vive y sabemos por la Santa Biblia por la palabra de Dios que la iglesia remanente va a ser muy chiquita entonces que hago nosotros esa iglesia remanente amén pues el tiempo se nos ha terminado mi querida Gisela le doy las gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y a ustedes mi familia si Dios nos concede 24 horas mañana volveremos para seguir ¿qué? precisamente eso poniéndonos en esta compañía en esta sintonía con el Señor hasta mañana que Dios los bendiga que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga